El nuevo episodio de The Old House nos presenta con una misteriosa y esperada aventura Lumity. A pesar de lo emocionante que estoy por esto, tenemos que mencionar a Gus, quien se robó el show. Por fin vemos una historia donde Gus toma el protagonismo y lidera una emocionante trama, pero hay muchos detalles y cosas interesantes que me encantaron y que quiero mencionarlo. Y aunque es un episodio más ligero que otros, hay algunos misterios que aún están por desenvolverse en el fondo. Así que antes de comenzar, no olviden suscribirse a este hermoso canal llamado Zonatiza donde estamos subiendo videos a diario. Y ahora sí, comencemos. En la habitación de Gus podemos encontrar muchas referencias a su personalidad. Desde el inicio, Gus ha tenido un particular interés por los humanos, incluso con las reglas del Club de Apreciación de los Humanos. Debido a esto, no es ninguna sorpresa que su cuarto esté repleto de aparatos humanos, probablemente encontrados en la basura o comprados por el fanatismo de Gus. Vemos una tostadora junto a unos carros de juguetes, diferentes llaves tanto de carro como de alguna casa. También hay una cola y un cubo de Rubik, un oso de peluche, una grabadora, dos espátulas, un iPod, cassettes y un cepillo de dientes en su estantería. Asimismo, se nota una playera colgada que dice malas chicas. No perdamos ningún tiempo con la historia. Así que vayamos a cuando Gus habla con Luz sobre la situación con Willow. Algo que me parece curioso considerando el gran cambio de enfoque que tuvo Headside durante la primera temporada. Ahora que la creadora tiene más control sobre la visión original de la serie, es muy posible que veamos menos y menos de esta locación. Se supone que Headside solo era una ubicación momentánea en comparación con las demás. Además, no era necesaria una gran historia para comenzar el episodio, porque hay muchas cosas que desarrollar en esta. Durante el incidente en la calle, vemos que Bratzus es levantado por un demonio con la misma contextura. Dejando de lado el color, tiene la misma boca y tipo de cuerpo. En los créditos, este demonio solo aparece como Warden Rat. Este curiosamente es el mismo que trata de comer a Eda durante el primer episodio. Y que Luz derrota posteriormente. Aunque no tiene la significativa máscara que llevaba durante sus encuentros. Conocimos el antiguo grupo de amigos de Maddie. Los estudiantes de Gladius, Bria, Gavin y Akmar. Y finalmente Matt. Se le promete a Gus una aventura y un tesoro. Y lamentablemente, él acepta. Esto resulta ser un gravísimo error y Luz sabía los riesgos por los que podía pasar Gus. Incluso la vemos usando el grifo de invisibilidad para sorprender a los demás en el medio de la conversación. Este ya se había usado en el episodio 3 de The Old House. Y parece que ahora Luz ha logrado simplificar este glifo hasta incluso mejorarlo. Porque la forma no es la misma que vimos previamente. Para proteger a su amigo, le entrega un montón de glifos. Con su nueva defensa en la mano, el grupo se dirige a las ruinas del espejo. Una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas y su novela secuela. Alicia a través del espejo. La aventura rápidamente toma un tono sombrío cuando Gus se da cuenta de que las piedras son de antiguos ilusionistas. Además, llevarlos es casi como escapar la tumba de los muertos. Aunque este no parece ser un dilema moral para el grupo de estudiantes, quienes llenan sus manos de las piedras. Cuando Luz está en la biblioteca, podemos ver un poco de los antiguos buscadores en el monitor que usa. Entre los más graciosos está cómo sobrevivir a una jirafa, hambriento que comer, etses para ets, cazando basiliscos y envolturas de humanos. Asimismo, Luz demuestra su español durante el episodio. Cuando Luz y Amity están por entrar al lugar prohibido, Luz dice no te preocupes y todo va a salir bien. Y más adelante para darse ánimo dice nada funcionará menos que lo hagas funcionar. Esta es una muy genial forma para que Luz exprese exactamente lo que piensa sin causar pánico en Amity. Además, continuamos con los misterios dejados en el anterior episodio. Descubrimos que hubo un humano que había desaparecido misteriosamente, pero que había convivido por un buen tiempo en este mundo. En esta ocasión, Luz encuentra un artículo antiguo y el nombre de Philip Witterbaum, quien dona el libro a la librería. La foto es antigua, pero el libro parece tener algunos adornos de oro en la tapa. Tal vez esta sea una pista sobre su desaparición, teniendo en cuenta que el Dorado se relaciona mucho con el guardián y Velos. Mientras tanto, el guardia de las tumbas aparece frente al grupo de saqueadores. Goose usa una ilusión para defenderse, y descubrimos y conocemos al ilusionista que es el guardián del lugar. Este nuevo personaje resulta ser más misterioso, con vestuario desaliñado, pero con una marca de ilusionista diferente al que conocemos. Este es un espejo circular con una rotura en el centro. El diseño nos puede indicar alguna ruptura entre el guardián y su propio aquelarre. En especial porque hemos visto cómo se han hecho cambios en los líderes de los aquelarres antes. Por ejemplo, el reciente gran cambio en el aquelarre del emperador. Y también el viejo amigo de Eda con el aquelarre de los bardos. Puede ser que cuando se hace un cambio tan grande como cambiar líderes bajo malos términos, el nuevo intenta eliminar el rastro del anterior. No me sorprendería que veamos a este guardián aparecer en futuros capítulos, como un antiguo jefe del aquelarre de ilusión. Continuamos con la historia con una de mis venganzas favoritas. Goose y Matt se unen para torturar de una forma épica a Briar y su grupo. Primero comienzan distrayendo a Akmar, muy parecido a cómo el padre de Amity continúa siendo durante su episodio, ya saben, con una mariposita. Mientras tanto, Gaby se distrae con su padre falso, muy similar a cómo Suze es distraído por su padre en Raro Majedión de Gravity Falls. Aunque este padre falso tiene tan solo un bigote para ocultar su identidad falsa. Obviamente esto se da porque Goose no sabe cómo luce el papá de Gavin. Finalmente, la peor tortura de todas es un mini infierno para Briar. Primero, las estatuas voltean a verla con sangre en los ojos, algo muy similar a una escena de Gravity Falls en la mansión del noroeste, y sus brazos convirtiéndose en cenizas mientras salen volando a lo tipo Voldemort. Está claro que Goose trata de hacer que Briar se arrepienta por haberse llevado las piedras, algo así como un castigo por llevarse algo valioso de los muertos. Finalmente, vemos una estatua de Briar sangrando por los ojos, que termina por completar la ilusión del terror. Me encanta que al final hay una cierta camaradería entre Matt y Goose, incluso teniendo algunos apodos y chistes sobre la altura del otro. Volviendo con Amity y Luz, nos regala muchos momentos románticos entre ambas, algunos sonrojos que ambas no pueden evitar, y que hacen que mi ship continúe vivo. Asimismo, cuando son descubiertos podemos ver lo importante que es la relación entre ellas. Amity, por un lado, le habla a sus hermanos sobre lo miserable que era antes de Luz, y Luz está decidida a devolverle su pase de biblioteca a Amity, incluso llegando con rasguños y ropa rasgada a su casa. Finalmente, logramos tener la vista del misterioso libro de Phillip, pero para nuestra desgracia, un ratón se lo había comido con gusto. Vemos algunas cosas como un dibujo en la esquina de un hueso con un símbolo y una pluma en la hoja destrozada por la rata, pero ninguna de estas es suficiente información. Por suerte, descubrimos que la rata conserva lo que consume. A través de sus ojos, logramos escuchar y ver a Phillip. Tengo que admitirlo, empiezo a encontrar más y más parecidos entre Phillip y Veloz. La forma en la que habla, la misteriosa forma en la que desaparecieron, y si queremos ponernos más conspiratorios, la creadora libera algunos fanarts de Veloz donde tiene un cabello atado muy similar al de Phillips. Asimismo, cuando le damos una vista al diario en el cuento, Phillips parece fascinado por el nuevo mundo, pero su objetivo principal es encontrar la forma de volver al mundo humano. Y ahora el objetivo principal de Veloz es construir el portal. No solo buscando una forma de regresar a casa, sino que también se busca una forma de recolectar el poder de los demonios. La forma en la que está vestido nos informa que viene de una época muy antigua, más o menos por 1600. Por su inmediato instinto de investigar el ambiente y encontrar una forma de usarlo a su favor, podemos asumir que Phillip era una clase de explorador o buscador de nuevas sierras. No sé ustedes, pero es muy posible que Veloz haya usado la investigación de Phillip para crear sus planes. O la otra teoría es que ambos son la misma persona, aunque hay alguna diferencia de tiempo y aún no sabemos lo que está detrás de esa máscara. Sea como sea, no podemos negar la importancia de Phillip y futuras sorpresas. Finalmente, vemos a Amity con un cambio de look, esta vez con un cabello morado, y la mejor parte de todas es el momento entre Amity y Luz que me dejó sin aliento. El pequeño beso al final fue hermoso, y literalmente los ojos de luz se dilatan luego de ese pequeño beso. Y por último, la palabra clave del episodio se encuentra en la base de la estatua y dice Cuerdas. La frase diría, hasta ahora, el mar furioso y las cuerdas del títere. Espero que este capítulo les haya gustado y déjenme en los comentarios si encontraron algún detallito adicional en el episodio. Así que yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!